El niño sirio, muerto a la orilla del mar, recorrió los medios y las redes y conmovió al mundo entero. La muerte cotidiana de miles y miles en diferentes actos de violencia en todo el mundo no parece lograr el mismo efecto. Esto es algo que siempre llama la atención. La opinión pública solo se sacude ante los hechos perceptuales, es decir, ante aquello que se puede ver con los propios ojos o que se puede imaginar con facilidad. Por ejemplo, sucede cuando un loco armado entra a una escuela y comienza a matar gente. Los periodistas se rasgan las vestiduras y dan a entender de diferentes maneras que todo eso les parece muy grave. Sin embargo, rara vez escuchamos a alguno de estos formadores de opinión decir algo contra el sistema global en que vivimos. Su crítica siempre ronda la superficie, pero no penetra en la profundidad de lo que sucede. Lo que sucede, según nuestro punto de vista, tiene que ver con el sistema de valores establecido. Un sistema que moldea la forma de pensar y de sentir de la mayoría de la población. En pocas palabras, se valora y se busca dinero, poder y prestigio. Claro que eso que se busca solo está al alcance de una pequeña minoría. Por ejemplo, veamos el caso del dinero. ¿Cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial? El 2% más rico de la población mundial tiene el 50% de todo lo que existe. Mientras que el 50% más pobre tiene que sobrevivir con solamente el 1% de la riqueza total. Esos 3.500 millones de pobres tienen que hacer malabarismos para poder comer el día atrás de ellos. Dentro de esa franja, de los pobres, están los miles de niños que aparecen muertos cada mañana, producto de la desnutrición o de enfermedades relacionadas con la desnutrición. Mientras tanto, los del 2% más rico están muy ocupados tratando de mantener su nivel y acrecentar su fortuna. En los países centrales, supuestamente democráticos, tienen a los políticos trabajando en favor de sus empresas y generando políticas internacionales que les permitan acrecentar su dominio. Así es como llegamos al tema central de esta charla, que es el drama de los refugiados. Porque los actuales desplazados que tratan de alcanzar Europa, huyen de sus países debido a las guerras fomentadas directa o indirectamente por Europa y Estados Unidos, con la clara intención de apoderarse de los recursos de aquellos países donde se libran las guerras. Dicho de forma simple, matan para robar. Esa es la moral de los campeones de la democracia. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Los matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Ray Lear, Shakespeare, había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable diez niños y cada minuto se gastan tres millones de dólares tres millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? si el mundo este mundo merece ser otro mundo la marcha por la paz la marcha del 2 de octubre merece millones y millones de pies. esa marcha a la que hacía el unión galeano fue una marcha promovida por el movimiento humanista en el año 2010 pero esas condiciones que denunció el galeano en el año 2010 no han cambiado siguen exactamente iguales entonces en los últimos años hemos asistido a la invasión y o desestabilización de toda la región constituida por el norte de África y el oriente medio Afganistán Irak Libia Egipto Palestina y Siria entre otros han sufrido con la excusa del combate del terrorismo la destrucción de sus fábricas sus ciudades y la muerte de gran parte de su población es notable como los países afines a occidente como por ejemplo Turquía Arabia Saudita e Israel no han tenido revueltas internas ni problemas de ningún tipo las primaveras árabes entre comillas y las guerras intestinas solo se producen en los países que no son aliados ni se someten abiertamente al dominio de los países occidentales la estrategia es la misma en todos los casos se trata de ayudar con armas y con dinero a todo grupo capaz de oponerse violentamente al gobierno central de cada país así surgen estas guerras que destruyen el medio ambiente urbano y rural entonces ya no hay donde vivir así es que surge el fenómeno de los refugiados en el lapso de cuatro años y solo en Italia han ingresado más de 750.000 refugiados provenientes del mar desde Siria en el mismo lapso han emigrado más de cuatro millones de personas las casas los pueblos y las ciudades donde solían vivir simplemente ya no existen la guerra ha barrido con todo en lo que va de este año más de 440.000 personas se han lanzado al mar desde África y Medio Oriente tratando de alcanzar las cuotas de Europa como es bien sabido solo una fracción consigue su objetivo ¿qué pasa con el resto? mejor no pensar en eso sugiere el egoísmo del gobierno veamos ahora cómo describe el sociólogo Silvum Bauman el fenómeno de los refugiados comillas en 1950 las estadísticas oficiales censaban un millón de refugiados hoy una estimación conservadora del número de personas desplazadas es de 12 millones pero para 2050 se prevé que habrá mil millones de refugiados convertidos en exiliados e instalados en la tierra de nadie de los campos por definición la idea de desplazamiento se aplica a un proceso finito un periodo de tiempo con un inicio y un final claramente delimitados un pasaje de un aquí a un allí espacial o temporal pero esos son precisamente de los atributos negados a la condición de refugiado un campo no es una parada intermedia se refiere a un campo de refugiados se trata de una estación terminal el único sentido de estar incluido en un campo de refugiados es que todos los otros lugares concebibles están prohibidos es haber sido desahuciado del mundo compartido por el resto de la humanidad aquí él tiene razón al subsumir los campos de refugiados los campamentos de las personas sin hogar y los vetos urbanos en una misma categoría la de los corredores del exilio los residentes legales o ilegales de todos estos lugares comparten un rasgo decisivo todos son excedentes residuos o desechos de la sociedad en una palabra son basura la producción de seres humanos basura a escala industrial es un fenómeno eminentemente moderno en la economía campesina de la era premoderna no había lugar para el concepto de basura todo se usaba y se volvía a usar solo con la aparición del trabajo asalariado y la aparición del mercado laboral la demanda y el suministro de trabajo empezó a ser susceptible de desequilibrio y emergé el concepto de desempleo estructural los individuos sobrantes son la basura por las bajas colaterales de dos preocupaciones exquisitamente modernas a menudo consideradas como características definitorias de la forma moderna de vida dos puntos la construcción de orden y el propósito exonómico aquí termina la cita de Bauman por nuestra parte humanistas consideramos que los derechos humanos son derechos naturales es decir que un ser humano tiene o debería tener o debería serle reconocido ciertos derechos por el simple hecho de haber nacido como tal o sea de haber nacido humano el lento ascenso de la humanidad se ha producido por un esfuerzo compartido en el que cada civilización tomó lo mejor que le legaron sus antepasados nadie tiene por lo tanto el derecho de apoderarse de los beneficios actuales como si no le debiera nada a los demás cada pueblo hizo su aporte su pequeño escalón para contribuir con el ascenso por eso decimos que deben existir derechos humanos de nacimiento cada uno que llega a este mundo debería ser considerado un hijo de todos aquellos que nos precedieron y un hermano de cada contemporáneo consecuentemente decimos que ningún ser humano es ilegal no puede ser ilegal ni por tanto excluido ni abandonado aquel que ha nacido humano y se ha constituido como tal la discriminación surge cuando el color de la piel o el idioma o la cultura o el país de origen se vuelve más importante que el hecho de ser humano si ser humano fuera lo más importante y lo más valioso las diferencias entre nosotros serían consideradas como cuestiones superficiales y no generarían conflicto ni marginación ese es el aporte del nuevo humanismo es un camino por el cual los hombres pueden volver a ser hermanos como decía una conocida canción no obstante como dice Silo entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy se ha levantado un muro que es necesario derribar hay que denunciar constantemente a este sistema inhumano en que vivimos en cada sitio y en cada ocasión es un sistema que produce individuos cada vez más insensibles al dolor ajeno y que adormece y embrutece con espejitos de colores por delante del dinero la patria y la religión habría que afirmar el valor humano nada debería estar por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro los principios fundamentales del humanismo pueden resumirse así 1. ubicación del ser humano como valor y preocupación central 2. afirmación de la igualdad de todos los seres humanos 3. reconocimiento de la diversidad personal y cultural 4. tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta 5. afirmación de la libertad de ideas y creencias 6. repudio a toda la forma de la violencia consecuentemente con esto es necesario apoyar los movimientos políticos y sociales que luchen por una mejor distribución de la riqueza y por alianzas y reglas de relación entre los países y las regiones que nos alejen cada vez más de la creación de un posible imperio y nos acerquen por el contrario a la conformación de una nación humana universal nos interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida que haga frente a la discriminación al fanatismo a la explotación y a la violencia en un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas etnias y regiones debe existir un humanismo universalista plural y convergente en un mundo en el que se desestructuran los países las instituciones y las relaciones humanas debe existir un humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales en un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social ni lo social a lo personal nos interesa un humanismo creativo no un humanismo repetitivo un nuevo humanismo que teniendo en cuenta las paradojas de la época aspire a resolverla para terminar recordemos estas inspiradas palabras de Silo que es el fundador del movimiento humanista quererse libre es quererse en un mundo donde el valor humano de uno y de los demás cobre categoría de tal en reemplazo del hombre mercancía del hombre productor o consumidor quererse libre es no desear un mundo de trabajo imbecilizante sino humanizante en donde la producción sea el correlato material de la solidaridad y donde cada cual produzca según su posibilidad recibiendo según su necesidad quererse libre es quererse con intimidad y ser para otro garantía de la intimidad es quererse individuo pleno y sentir el para sí y para otro con la misma fuerza solidaria no es quererse libre explotar y ser explotado controlar y ser controlado espiar y ser espiado quererse libre es por consiguiente quererse en un mundo humanista no autoritario no burocrático no partidario sino paradisíaco en un mundo que siempre estuvo en el corazón de los hombres buenos y acicateó su imaginación y sus obras fuera de la época fuera de la prehistoria en que vivieron quererse libre es querer salir de la prehistoria produciendo una ruptura temporal y entrar en la historia verdadera y cálidamente humana esto es todo es todo que hacía aquí by les